Bueno, la pileta de natación, el técnico ya está terminando todo lo que es vestuario, la sala de máquinas, la sala de rehabilitación, porque hay una sala donde la persona, como esto va a ser una pileta más bien de rehabilitación que digamos de uso público, así abierto, en realidad tenemos un área que va a estar para la rehabilitación, para la práctica de algún tipo de gimnasia y todo ello, así que los sanitarios, ya están terminando todo lo que es el área de mampotería y todo ello, y creo que al técnico le faltaba ya comprar la caldera porque esta va a ser climatizada, para que tenga un uso continuo durante todo el año.